Bueno, hola gente, nuevo cine uruguayo, en pleno acá estamos con la actriz Antonella Doi, filmando otra de las series, primer capítulo de una serie que es Historias Tenebrosas y este cuento se llama La Herencia Van a ver lo que es, y acá el primer actor, ¿se ve ahí? Hola, ¿qué voy de nuevo? Andrés Viñas y bueno, ¿en quién les habla? Fernando Moreno Hoy es una jornada de tres y luego nos vamos a festejar, como dijimos anteriormente En el canal Nuevo Cine Uruguayo, porque otra vez YouTube nos dio un nuevo reconocimiento Por la producción audiovisual, así que gracias YouTube por todo lo que nos das Gracias gente Gracias, gracias YouTube Que lo pasen muy bien Y bueno, qué maravilla el Parque Roosevelt, esta parte Cuánta vida que nos ha dado el Parque Roosevelt Sus lagos, su belleza natural Y siempre, Luis Cantonella, siempre logramos tomar de cada pedacito del parque, que es riquísimo en naturaleza Logramos obtener nosotros siempre un espacio para nuestras filmaciones Es verdad, es verdad, es verdad, nos ha dado muchísimo este parque Por supuesto que sí Y le mandamos ahora un beso Que se quedó en Nuevo Cine Uruguayo Canal Un beso grande, un beso grande mi amor Vamos en cuestión de minutos para allá para festejar Y con todos los que vengan este nuevo reconocimiento de YouTube Nos vemos pronto, chau 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 chau